la mayoría no tienen cuál es de que este ministerio es para enseñar para entrenar al cuerpo de cristo que implica que este ministerio no para que se centren únicamente en mí que yo soy el cabo liberación campañas de conferencia yo solo está bien planes de dios pero este plan de dios con referente a este ministerio no es así no es así lo tengo yo bien pero súper claro este ministerio no es ropa que ropa que roya vaya a un estadio y lo llene y a la gente sale liberada sanada no no dios tiene su gente a esta persona lo usa así gloria a dios pero en este plan este ministerio específico yo tengo bien claro que no es así sino para que usted también haga lo mismo y de hecho por eso gracias a dios que la hermana magdalena de cali ya hace liberación tremendo la hermana la hermana mil